Cherami fue una paloma mensajera, entrenada por colombófilos estadounidenses y donada por los aficionados a las palomas de Gran Bretaña para que, la utilizara el Cuerpo de Comunicaciones del Ejército de Estados Unidos en Francia durante la Primera Guerra Mundial, ayudó a salvar al batallón perdido de la 77ª División en la ofensiva de Meuser-Gonne, en octubre de 1918. El 3 de octubre de 1918, el mayor Charles Weddose y más de 500 hombres estaban atrapados en una pequeña depresión al lado de una colina, detrás de las líneas enemigas, sin comida ni municiones. También estaban empezando a recibir fuego amigo de las tropas aliadas, que no conocían su posición. Rodeados por los alemanes, muchos fueron muertos y heridos el primer día y al siguiente, seguían con vida poco más de 190 hombres. Weddose envió mensajes con palomas mensajeras. La paloma que llevaba el primer mensaje, muchos heridos, no podemos evacuar, fue abatida. Enviaron una segunda paloma con el mensaje, los hombres están sufriendo. ¿Pueden enviar apoyo? Esa paloma también fue derribada. Solo quedó una paloma mensajera, Cherami, quien fue enviada con una nota en un recipiente atado a su pata izquierda, el mensaje decía, estamos junto a la carretera paralelo 276. Nuestra propia artillería está lanzando un bombardeo directamente sobre nosotros. Por el amor de Dios, deténgalo. Cuando Cherami trató de volar de vuelta a casa, los alemanes la vieron ascender desde la maleza y abrieron fuego. Durante unos momentos voló mientras las balas zumbaban a su alrededor. Cherami fue finalmente derribada pero se las arregló para reemprender el vuelo. Regresó a su palomar situado a 32 kilómetros a retaguardia de la división en solo 25 minutos, ayudando a salvar las vidas de los 194 supervivientes. En esta última misión, Cherami entregó el mensaje a pesar de haber recibido un disparo en el pecho. Fue cegada de un ojo, estar cubierta de sangre y tener una pata colgando tan solo por un tendón. Cherami se convirtió en la heroína de la 77ª división de infantería. Los médicos del ejército trabajaron muy duro para salvarle la vida pero no fueron capaces de salvar su pata, por lo que le tallaron una pequeña pata de madera. Cuando se recuperó lo suficiente como para viajar, con una sola pierna, fue embarcada rumbo a los Estados Unidos, y el general John J. Porching fue personalmente a despedir a Cherami al dejar Francia. A su regreso a los Estados Unidos, Charami se convirtió en la mascota del departamento de servicio. La paloma fue galardonada con la medalla Cruz de Guerra con Hojas de Roble, por su servicio heroico en la entrega de 12 mensajes importantes en Verdun. Murió en Fort Monmouth, Nueva Jersey, el 13 de junio de 1919. De las heridas que recibió en la batalla y más tarde fue incluida en el Salón de la Fama de Palomas Mensajeras en 1931. También recibió una medalla de oro de Organized Bodies of American Racing Pigeon Fanciers en reconocimiento a su extraordinario servicio durante la Primera Guerra Mundial. Para los escolares estadounidenses de los años 1920 y 1930, Cherami fue tan conocida como los héroes humanos de la Primera Guerra Mundial. El cuerpo de Cherami fue disecado después por un taxidermista y reclamado por el Instituto Smithsonian. Se encuentra actualmente en exhibición con el de Sargento Stabby en la exposición El precio de la libertad, del Museo Nacional de Historia estadounidense. En resumen, Cherami es un recordatorio de la importancia y el valor de los mensajeros en tiempos de guerra. Su valentía y determinación en la entrega de mensajes importantes, a pesar de las dificultades y peligros. Es un recordatorio de la importancia de seguir adelante y luchar por lo que es correcto, incluso en los momentos más difíciles. Cherami es un héroe nacional y su legado continuará inspirando a futuras generaciones por mucho tiempo.